Hola y bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a ver todo el tema relacionado con la fusión entre ramas. En el vídeo anterior vimos cómo crear ramas y cómo cambiar entre ellas y en este lo que vamos a hacer es ver cómo combinar los resultados de dichas ramas. Para ello entraremos en el apartado 3.2 del libro con procedimientos básicos para ramificar y fusionar. Aquí tenéis alguna referencia sobre un tipo de trabajo de ejemplo. Por ejemplo, trabajamos en un sitio web y creamos una rama nueva para un tema sobre el que se quiere trabajar. Se puede trabajar en esa rama y en algún momento recibimos una llamada donde nos dicen que tenemos un problema. Entonces lo que podemos hacer es volver a la rama de producción original, digamos que abandonamos todo el trabajo que hemos hecho antes, creamos una nueva rama para el problema, lo resolvemos, incorporamos los cambios de esa resolución a la rama principal y una vez que ya lo tenemos resuelto podemos volver a la rama que estábamos antes y seguir trabajando. Este es un ejemplo de funcionamiento con ramas que hay muchos y se suelen utilizar mucho tanto para el trabajo individual, para separar todo lo que es código de producción, de pruebas o de cambios o de mejoras, como para gestionar el trabajo en equipo. Aquí tenéis el ejemplo. Suponemos que estamos en la rama master, entonces creamos una rama nueva. Aquí tenéis el comando git checkout menos b. Git checkout menos b es como un atajo que nos permite ejecutar el comando git branch y el git checkout a la vez. Es decir, es una manera de crear la rama y cambiar automáticamente a dicha rama. Ahí lo tenéis. Entonces hemos creado una rama nueva, iss53. Y si hacemos algún cambio sobre esa rama, pues como comentamos en el vídeo anterior, ese cambio solamente está presente en dicha rama, por lo cual dicha rama avanza con respecto a master. En ese momento tenemos que arreglar algo, con lo cual volvemos a master, git checkout master. Y ahí lo que hacemos es crear una nueva rama llamada hotfix. Y lo que hacemos es crear un nuevo fichero, hacer los cambios oportunos y añadirlos. Entonces el cambio hotfix se produce sobre master. Es decir, hemos cambiado primero a master y sobre master hemos hecho un cambio en hotfix. Entonces el cambio este c3, sobre el que estábamos trabajando antes, digamos que se queda aparte. Lo que hacemos ahora es incorporar el cambio c4 a la rama master. ¿Eso cómo se hace? Pues en primer lugar tenemos que cambiar la rama principal. Y sobre la rama principal ejecutar el comando git merge, indicando el nombre de la rama a fusionar. Esto significa que vamos a coger el contenido de la rama hotfix y lo vamos a introducir, lo vamos a mezclar o a fusionar en la rama master. Git contesta con un mensaje que pone aquí que se llama fast forward, que es avanza rápido. Git simplemente ve que de este paso a este paso, pues simplemente adquiere un comité hacia adelante. Entonces lo hace sin problema. Simplemente avanza el puntero master a donde está hotfix. En este caso ya tenemos master y hotfix a la vez. Es decir, master ha incorporado los cambios de hotfix. Y ese s53 sigue aparte. Ahora ya aquí nos avisa si queremos, podemos borrar la rama hotfix, puesto que ya la necesitamos. Este paso es opcional, se puede quedar ahí, que tampoco ocupa espacio. Y entonces pues seguiríamos trabajando sobre la rama, cambiaríamos otra vez a la rama ISS53 y seguiríamos trabajando sobre la rama ISS53. ¿Qué ocurre cuando queremos fusionar ISS53 sobre master? Pues cambiaremos git checkout master y haríamos como hemos hecho antes, git merge ISS53. Es decir, incorpora por favor los cambios de ISS53 en la rama master. Pero ¿qué ocurre? Aquí el caso es un poco distinto. Al incorporar esto sobre la rama master, los últimos cambios de esa rama no están referenciados sobre el último cambio que había en la rama master, sino sobre un cambio anterior, sobre C2. Entonces git lo que hace es buscar hacia atrás y localizar el ancestro común, en este caso es C2. Y entonces combina los cambios C4, digamos, con los cambios C3 y C5. En este caso git no puede hacer un fast forward, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es un commit nuevo adicional que integre los cambios que tenía antes el master y que tenía ISS53. Si todo va bien, lo hará automáticamente. Si no va bien, surgirá un conflicto. ¿Cuándo surge el conflicto? Cuando se ha cambiado la misma línea del mismo fichero, tanto en un sitio como en el otro. Entonces git no tiene manera de decidir cuál es la opción buena. Entonces surge un conflicto. No hay que preocuparse, no es una cosa demasiado difícil de solucionar. Lo que ocurre es que exige intervención por parte del usuario. Es decir, que aquí ya git no lo hace automáticamente, sino que lo tenemos que gestionar nosotros. Si al ejecutar ese comando merge nos sale un mensaje como este, automerging, un fail, y luego un mensaje que pone conflict, merge conflict in index.html, aquí nos avisa automatic merge failed. Ese es el fail. Fix conflicts and then commit result. Es decir, git se para aquí y nos dice, cuidado, aquí hay un conflicto que no se va a resolver. Tienes que hacerlo. Cuando lo hayas hecho, haz un commit nuevo y se solucionará. Si hacemos un status, veremos que nos aparece un mensaje nuevo que no conocíamos de antes, que se llama voz modified. Es decir, modificado por las dos versiones. Normalmente cuando pasa esto, si editamos el fichero, veremos algo como esto. Salen como código en dos trozos. Uno, salen unos delimitadores. Este es el delimitador, este es el delimitador, este es el delimitador y este es el otro delimitador. Aquí, ¿qué nos avisa? Nos dice que esto es head. Es decir, esto es la rama sobre la que estamos. En nuestro caso del ejemplo estábamos en master. Es decir, en master existe este código. Mientras que en la otra rama que vamos a fusionar, en ISS53, existe este otro. Si es el caso, lo que tenemos que hacer es intervenir, editar el fichero y solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Pues normalmente la solución pasa por una de tres opciones. O dejar solamente la versión que había en la rama, digamos, sobre la que se iba a fusionar. O dejar solamente la versión que había en la otra rama. O hacer una combinación de ambas. En todos los casos debemos eliminar los marcadores. Es decir, esta línea, esta línea y esta línea debemos eliminarla. En este caso, como podemos ver, hay un código que se repite. El divi de footer, contactal, pues está repetido. Entonces, seguramente haya que dejar una de las dos opciones. En este caso, el desarrollador decide dejar esto. Eliminamos el resto y ya está. Entonces, lo que deberíamos hacer luego sería un add y un commit. Nos saldría el archivo con modificado. Se hace un commit nuevo con un add. Y entonces, git nos crearía este nuevo commit que integraría los cambios de las dos ramas. Bien, vamos a ver todo esto con un ejemplo. Recuperamos el repositorio que habíamos visto en el paso anterior. Estamos ahora mismo, digamos, en el repositorio original sin ramas ni nada. Solamente tenemos una rama. Solo tenemos un ficherito. Y este es el contenido del fichero. Lo primero, vamos a repetir como antes. Vamos a crear una rama nueva. Branch, rama 1. Vamos a cambiar de rama. Estamos en la rama 1. Vamos a hacer una modificación en la rama 1. Hacemos un cambio. Añadimos. Y si hacemos el unlog. Veremos que la rama master se ha quedado detrás. El commit inicial. Y la rama 1 ha avanzado uno por delante. Con plátanos. Si cambiamos a rama master. Veremos que el contenido del fichero pierde los plátanos, como podéis ver ahí detrás. Vamos a hacer el mezclado, la fusión. Nos posicionamos en master y decimos, vamos a incorporar los cambios de rama 1. Git, merge, rama 1. Como es un commit muy sencillo, es un fast forward. Es decir, simplemente hay que avanzar un pasito. Estamos en el primer ejemplo que hemos visto en el libro. Si volvemos a hacer un log, veremos que las dos ramas, master y rama 1, han avanzado y están en la misma posición. En plátanos. Este es el caso más sencillo que hay. Bien, vamos a hacer el segundo caso. Cambiamos a rama 1 otra vez. Añadimos otra fruta. Añadimos el fichero. Hacemos un commit. Con uvas. Entonces, rama 1, digamos que tiene uvas. Vamos a cambiar a master. Al cambiar, lógicamente, perderemos uvas. Ahí está. Y vamos a modificar una línea distinta. Esto es importante. Añadimos. Y ya tenemos aguacates en la rama master y uvas en rama 1. Vamos a ver el log. Efectivamente, tenemos el primer commit, el segundo commit de plátanos, que lo habíamos incorporado a ambas ramas. Y en el commit de plátanos hay una divergencia. Hay un camino que va hasta arriba, que es el de la rama master, que incorpora aguacates. Y hay otro camino desde ahí, que es el de la rama 1, que incorpora uvas. Si ahora lo que queremos hacer es incorporar en la rama master las uvas, lo que tenemos que hacer es una fusión. Cambiamos a la rama master. Ya estamos en ella. Y vamos a incorporar los cambios de la rama 1. Git merge rama 1. Y nos sale automáticamente el editor. El editor nos sale para que personalicemos el mensaje del commit. Es decir, Git lo que nos está haciendo es un commit nuevo para integrar los cambios de las dos ramas. Nos saldrá el editor. Si hemos puesto notepad, nos saldrá notepad. Si hemos puesto BIM, nos saldrá BIM. Si os pasa que os ha salido BIM, con la tecla I ponemos la edición y vamos a poner el mensaje. Esto lo podemos suprimir tranquilamente. Si queréis dejarlo, también lo podéis dejar. Cuando terminamos, le damos a la tecla de escape y ejecutamos el comando dos puntos wq. Le damos a enter y ya está. Si vemos el fichero, el fichero ahora lo tiene todo. Aguacates y uvas. Vamos a ver la gráfica. Bueno, perdón. Sale el mensaje, lo veis aquí, autofusionando. Dice Merge made by the recursive strategy. Estrategia recursiva. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Git log menos menos graph menos menos all. Vamos a verlo en pantalla limpia. Y aquí tenéis lo que ha pasado. Desde plátanos, que era el ancestro común, había uno que iba por aquí, que era el de aguacates, había otro que era por aquí, que era el de uvas, y hay uno que ha incorporado ambos, aguacates y uvas. Una cosa a tener en cuenta en esta fusión que hemos hecho es la siguiente. ¿Dónde hemos hecho la fusión? En la rama master. Es decir, la rama master es la que ha recogido lo de rama 1. Entonces, en el commit nuevo solamente se ha posicionado la rama master. La rama 1 se ha quedado donde estaba. No la hemos fusionado. Luego sigue solamente con uvas. No he incorporado estos cambios de aquí. Vamos a ver si es verdad. Si ahora hacemos un cambio a rama 1 veremos que efectivamente el cambio de aguacates no está. Sí que están las uvas pero no están los aguacates. ¿Cómo podríamos hacer que la rama 1 avanzara? Pues tendríamos que irnos a rama 1 y fusionar en rama 1 el contenido de master. Así, rama 1 avanzaría. Vamos allá. Nos aseguramos de que estamos en rama 1 efectivamente estamos ahí y vamos a fusionar master. Ahora hacemos fast forward es decir, el trabajo difícil ya lo habíamos hecho en la fusión anterior y ahora vemos que efectivamente nos aparecen aguacates y uvas y si vemos otra vez la gráfica veremos que las dos ramas rama 1 y master están ya en el mismo punto. Han avanzado al mismo punto. Este commit que era el difícil lo hemos hecho en la primera fusión y la segunda fusión como el paso ya estaba dado es muy sencillo y nos lo hace por la estrategia del fast forward. Bien, esta es la fusión sencilla es decir, aquí no ha habido ningún tipo de conflicto. Vamos a forzar un conflicto. Estamos en la rama 1 por ejemplo. Añadimos una línea con un nuevo elemento. Añadimos los cambios ahí está y ahora cambiamos a la otra rama a master lógicamente no tenemos los mismos botones ahí estamos y vamos a crear una nueva fruta. Añadimos los cambios a master muy bien vamos a ver dónde estamos hacemos un logo otra vez mostramos todas las ramas y estamos así vemos ahí este es el camino anterior estábamos aquí con aguacates y uvas y una vez más hemos forzado dos caminos un cambio el de melocotones en la rama 1 y un cambio el de albaricoques en la rama master uno y otro cambio hay una peculiaridad es que hemos hecho el cambio en la misma línea si os fijáis el de antes no era la misma línea uvas estaba aquí y aguacates estaban en una línea distinta esto ha sido intencionado pero ahora sí ahora tanto albaricoques como melocotones están en la misma línea ¿de acuerdo? en master tenemos albaricoques y en rama 1 tenemos melocotones ahí lo tenemos bien pues vamos a hacer una fusión nos vamos a master por ejemplo que es donde queremos hacer la fusión cambiamos a master ahí lo tenemos y vamos a fusionar git merge rama 1 en este caso nos salta un conflicto conflicto en la lista 1 la fusión automática falló los conflictos y demás bien ¿qué pasa cuando sucede esto? lo primero en el editor vemos que tenemos aquí algo raro ¿de acuerdo? tenemos unos delimitadores con unas el símbolo de menor que y el símbolo de mayor que y el símbolo de igual ¿de acuerdo? esto nos diferencia secciones la primera sección sería esta está delimitada entre el símbolo de menor y el igual la segunda sección está delimitada entre el símbolo de igual y mayor en este caso tanto en una versión como en la otra teníamos contenido habrá ocasiones donde a lo mejor uno de los dos está vacío porque hay una línea vacía head nos indica la rama actual es decir como estábamos posicionados git status estamos en master head no quiere decir en la rama master hay albaricoques mientras que en la rama 1 lo que hay es melocotones en esa línea bien si hemos hecho un status veremos que nos sale este mensaje ambos modificados a lo mejor nos sale en inglés both modified y nos indica el archivo con conflictos es importante tener en cuenta que puede surgir un archivo con conflictos o varios archivos con conflictos en este caso tenemos uno ¿cómo se solucionan los conflictos? bueno si estamos en un editor normal y corriente pues simplemente bastaría con seleccionar con qué nos queremos quedar y eliminar los marcadores en este caso hemos decidido por ejemplo que nos vamos a quedar con las dos cosas no siempre tiene por qué ser así es decir habrá ocasiones donde digamos este código será el bueno o este otro código será el bueno el usuario es el que decide con qué se queda con una cosa con las dos con mezcla de las dos anteriores o con ninguna incluso entonces ¿cómo vamos a quedarnos con los dos? pues dejamos los dos textos y eliminamos los marcadores eliminamos esta línea eliminamos el marcador de igual y eliminamos la otra línea guardamos los cambios del fichero y ahora al ejecutar un status nos sale como modificado y ya nos sale en el área de preparación y todo nos avisa aquí dice todos los conflictos resueltos pero sigues fusionando es decir la fusión no ha terminado para confirmar tienes que hacer un commit aquí nos indica pues vamos a hacerle caso commit y ponemos el mensaje y ya está hecho vamos a ver una gráfica aquí la tenemos tendríamos albaricoques en un punto teníamos melocotones en otro punto y hemos hecho una fusión que nos ha generado un commit nuevo con la peculiaridad de que la fusión no ha sido automática debido a que se ha modificado la misma línea del mismo fichero una vez más ha ocurrido como antes es decir como hemos hecho la fusión en master la única que ha avanzado al commit nuevo es la rama master y la rama 1 se ha quedado detrás si queremos seguir trabajando con la rama 1 y hacer que avance hasta la última versión habría que irse a la rama 1 perdón veis aquí solo tiene melocotones y fusionar master desde ahí afortunadamente como el conflicto ya estaba resuelto una vez más la segunda digamos que cuando lo hacemos en la otra rama la fusión es automática con fast forward si ejecutamos la gráfica otra vez veremos que las dos ramas ya están en la versión más reciente con toda la fusión y toda la información es importante cuando trabajemos con los alumnos y demás la verdad es que el tema de los conflictos es un tema que les agobia un poco y que a veces no saben resolver bien los editores modernos y actuales hay una interfaz mucho más amigable donde sale digamos como tres partes la parte central es el resultado la parte de la izquierda es lo que hay en una versión la parte de la derecha es lo que hay en la otra o tenemos algunas opciones que nos digan ¿con qué te quieres quedar? con una cosa con la otra con la de los dos pero bueno la cuestión es que siempre es un poco incómodo de solucionar si trabajan con un editor a lo mejor no demasiado sofisticado bueno simplemente hay que perder un poco el miedo explicarles un poco en qué consiste y que se soluciona simplemente editando y borrando las líneas y bueno pues para prevenirlo lo deseable es que los alumnos no trabajen en los mismos ficheros es decir si podéis hacer de alguna manera que cada uno trabaje en un fichero distinto os evitáis cualquier tipo de conflicto si no queda más remedio entonces pues intentar que no toquen las mismas líneas de los ficheros a lo mejor crear un fichero inicial con muchas líneas en blanco que uno trabaje en la parte de arriba otro lado abajo y si no pues nada simplemente explicar en qué consiste cómo se resuelven y demás tampoco tiene demasiada complicación es importante que quede claro que puede haber conflictos en varios archivos y varios conflictos en el mismo archivo es decir podemos haber modificado las mismas líneas en el mismo archivo pero en varias líneas diferentes entonces aparecerán esos marcadores que hemos visto en distintas partes del archivo es conveniente hacer una búsqueda de esos marcadores para asegurarnos de que hayamos hecho todos los cambios bien con esto terminaríamos con todo el apartado de fusiones y ramas un saludo con todo el apartado con todo el apartado